Financiera con Ultrasan, Cajazan y Sabdi dieron a conocer la alianza denominada Bajo un solo techo. El sentido de responsabilidad social de estas tres grandes empresas apalanca la necesidad y el sueño de tener vivienda propia. Este proyecto es una bonita oportunidad para ser incluyentes en el tema social. ¿Por qué? Porque ellos van a poder acceder a unos subsidios que les va a facilitar la adquisición de una vivienda propia, digna y de una muy buena ubicación en un ambiente verde. Gracias a estas alianzas se generan proyectos que permiten construir patrimonios con quien más lo necesita, a lo que se denomina riqueza social. Y hacerlo con instituciones como Financiera, como Ultrasan, que tiene igual o mayor prestigio que el que pueda tener Cajazan en el departamento y con otros aliados para un proyecto de vivienda, pues nos hace sentir orgullosos y nos hace sentir partícipes del desarrollo económico de la región.